Secan versus Adwit, así es como lo escucharon, quien de ustedes imaginó que escuchó Adwit hace mucho tiempo, quien de ustedes imaginaba que un grupo de rap de antaño tendría roces con un rapero de estos tiempos que está pegando ahora en 2020, 2021, 2022, quien imaginaba que Adwit tendría roces con Secan La verdad que la vida es rara, a veces, pero bonita, y aquí yo les cuento, resulta que Secan organiza conciertos de rap donde invita a otros raperos, y no es que Secan necesite, yo creo que lo hace en Mac porque le gusta el cotorreo, y así que invitó a Adwit Invitó a Adwit, y en una entrevista Secan salió a decir que él fue y los invitó a comer, y ellos dijeron, no, no conocemos a Secan A pesar de que Secan les había pagado el vuelo, los conciertos, las comidas y las sustancias, eso es lo que dijo Secan Pero, uno de Adwit respondió, así es, uno de ellos respondió, y dijo que no era cierto, que él había tenido un derrame cerebral, y eso creo que se puede comprobar, que él había tenido un derrame cerebral Por ende necesitaba descansar, y dice que cuando Secan le fue a tocar la puerta a su hotel, que le dijo que vengan, vamos a una fiesta, y acá a cotorrear, lo cual obviamente tendría lógica Él le dijo que prefería descansar, porque venían de varios conciertos, y pues esa etapa ya la habían vivido, y por su derrame cerebral que tuvo, y se salvó afortunadamente Tiene que tener más cuidado, y entonces dicen que Secan cerró la puerta, y pues se molestó, algo así dijo, como que no lo tomó bien Y así que están esas dos versiones, la versión que dio Secan, y la versión que dio el de Adwit Ahora, que Secan vaya a tocarle la puerta del cuarto a Adwit, yo honestamente, esta versión tiene lógica No estoy diciendo quien está mintiendo, no sé porque yo no estuve, pero esta versión de Adwit tiene lógica Porque Secan obviamente creció escuchando a Adwit, y no es que esté joven Secan, no, pero me refiero que de los primeros rap en español Que le influyeron, yo creo que está Adwit en un top 10, o en un top, ha de estar Adwit Porque pegaron macizo las canciones de Adwit, pegaron macizo, urbaneros, donde quiera se escuchaban Yo creo que Secan no se escuchaba, y cuando los miembros de Adwit llegaron al hotel, pues obviamente que Secan quiso pasar un buen rato con ellos Y pues los chavos venían cansados, ya tienen sus añitos, uno de ellos había tenido derrame Y obviamente que dijeron pues no, y que eso Secan no lo tomó bien Y recordemos que también en una canción, habla de, ya se escucha Cártel de Santa, menciona Cártel de Santa Pero como, hablando bien vaya, en una canción antes de todas las tiraderas que hizo el babo Y pues muchos dicen que el de Adwit tiene razón, otros dicen que Secan tiene razón Y el de Adwit dice que ellos le invitaron a una fiesta a gente del Secan, algo así Porque ya ven que un rapero como él, pues se rodea de mucha gente, obviamente Trabajadores en un estado, en otro Y pues que a su gente le invitaron a una fiesta y se la amanecieron, algo así Lo que yo creo, es que, es que aquí tiene que haber como que una prueba Porque yo al menos no conozco a Secan por mentiroso Pero tampoco a los chicos de Adwit, no los conozco por mentirosos O hay un malentendido, o viven en dos realidades diferentes y se juntaron en la misma No sé, ambos tienen billete, ambos tienen fama Que ganarían con mentir Es algo complicado, verdad Pero bueno, yo los seguiré manteniendo informados Ya saben chicos, si ustedes quieren, suscríbanse Chicos y chicas y chiques Así que, ya saben, suscríbanse amigos Y seguiremos aquí